Bueno, hoy venimos con unas canciones o una canción muy especial, creo yo, ¿verdad, Madre? Así es. En esta fecha que ya pasó, la fecha es importante, especial de las madres, pero madres siempre son todo el tiempo, especiales en todos los aspectos y con mucho cariño para nosotros, para las madres y todo eso, ¿verdad? Para nosotros las madres. Ah, bueno. No, o sea, las madres son para nosotros, es especial, a veces me gustaría. Y la verdad es que algo muy bonito es que todo el tiempo, como ya lo dije, al principio del video, todo el tiempo es fecha especial siempre, no importa que sea el 10 de mayo, que ya pasó, que ya pasaba. Entonces, vamos con una canción muy bonita, en especial para toditas las madres y para todos los que hagan el video, con mucho cariño, de parte de nuestro canal Andy y José. Vamos con esa canción que la va a interpretar ahí, bueno, entre todos, ¿verdad? Vamos a ver cómo nos sale. Aquí le vamos a hablar entre todos, dedicamos esta canción con mucho cariño, con mucho amor para todas las madrecitas. Exacto. Pues como ya dijo José, pues el 10 de mayo, pues ya no lo pudimos hacer, solo hicimos un pequeño envío, pues ahora les queremos cantar una canción. Pues igual, yo siento que aunque pase el 10 de mayo, pues uno nunca deja de ser madre, siempre sigue siendo madre, entonces pues la serenata, las flores, los regalos. Siempre tiene que existir. Eso tiene que existir en todo tiempo, no solamente especial el 10 de mayo, sino que pues cuando uno quiere a la mamá, al papá, pues los detalles siempre existen, no importa la fecha. Así que pues dedicamos a esta canción, esperando que a ustedes les guste, y con mucho cariño y mucho amor, de parte de Andy y José. De parte de nuestro canal Andy, o sea, ¿sí que dice más o menos? Aquí vamos. Amor de mujer, de pueblo grande, de la ciudad de amor, sin condición, ¡Liando a mi madre es herida! ¡Lηando a mi madre es herida! ¡L egg이를 Czyv aan te legendar! ¡Liando a mi madre es herida! ¡Llama a mi madre yo! ¡Gracias! 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 Y yo estoy lleno, y yo mirando a mi bumbum Para decirte, madre, que tengo amor tan grande del amor de Dios Para decirte, madre, que tengo amor tan grande del amor de Dios Para decirte, madre, que tengo amor tan grande del amor de Dios Ahí está, con mucho cariño para todas las madrecitas y para todos los caballeros No, no digo nada, las madres me están... Yo les quiero decir algo también de las madres Yo les quiero decir que les mando un abrazo, pero grande, un tope Ah, es así, pues les enseñe, ¿eh? Enorme Y un besote también, Ro, para todas las madrecitas Un besito para todas las madrecitas Que ya llegó el mes de... ¿Cuál? De mayo De mayo Ajá, de mayo Y este, voy a felicitar a todas las madrecitas A la que todas las madrecitas estuvieran aquí también Todas las que nos están viendo ahorita Ah, para cantarles Para cantarlas en vivo ahí Ah, en vivo y en directo Ok, bueno pues ahí, como ya lo dijimos, ahí quedó esta canción muy bonita Con palabras muy bonitas, referente a las madres, ¿verdad? También con mi madre Que dice que el amor de la madre es como el amor de Dios Como el amor de Dios Como el amor de Dios Como la madre, pues... Da todo... Para empezar la vida por los niños Cuando... Sí Este... Fallece y pues da la vida por... Ajá... Por el niño Ajá... Sí, este... Con mi madre... Madre mía En serio, la traes Ya le dije que... Esa canción para tu madre también ¿También se le hubiera hecho una vez así? Sí Para ti mamá No, pero ya se la cantó de antes cuando la estábamos ensayando, ¿verdad? Sí, ya se la cantó de antes Así de que... Ajá... Hola En el día solo me caen las patas del aceite Y yo no sé Ok, bueno pues... Hola mamá Saben cocinar Saben cocinar, ¿verdad? Su mami hace una buena receta, ¿verdad? Sí, hace una buena receta Exacto Allí también está el canal de Marle Mekiba Exacto Ahí porque... Para que vayan a estar a Marle por ahí también Así de que... Eh... Nos vamos a ver con un próximo video Eh... Saluditos y muchas bendiciones Abrazos fuertes para todos Y para las madrecitas en especial Haciéndoles este tributo o homenaje a las madrecitas Así de que... Creo que nos veríamos hasta en un próximo video Así de que... Esperamos que les haya gustado Y muchísimas felicidades Les mandamos un abrazo enorme Enorme Un besote enorme Y que se la hayan pasado de los... Exactamente Así de que... Nos vemos en el próximo video Saluditos Bendiciones, cuídense Chao, chao